Hola, princesa. ¿Ya has hecho de menos? Sí. ¿Sí? ¿Tienes hambre? ¿Te apetece merender un poco? Vale. ¿Tienes muchos dólares hoy? No. ¿Seguro? Siempre dices la luna. Bueno, pues siéntate si quieres a merendar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa, cariño? ¿No te gustan? ¿Qué pasa? Los próximos los elijo yo. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!